Muy muy buenas mi gente, seguimos con más noticias y ya conocemos el destino del hacker que hizo una de las filtraciones más grandes, yo creo que actualmente la de Insomniac, en mi opinión es muchísimo más grave, muchísimo mayor, pero en aquel final del año 2022, recordemos que un joven hacker se había atrevido a hackear lo que son los servidores de Rockstar y había publicado una gran cantidad de información sobre lo que es este juego. Bueno, pues ya sabemos cuál ha sido el destino y en este nuevo video vamos a estar comentando más a fondo de esta situación, así que vamos allá. Mi gente, pues seguimos con el contenido de hoy y dice así, en este caso la noticia es de 3D Juegos, mi 13 con Rockstar tiene consecuencias gravísimas, el hacker de GTA ha sido condenado a cadena perpetua en una institución, tengo entendido que mental, en este caso un hospital penitenciario, bueno no, no, no es especialista sanitario, sí, sí, me parece que sí, que es una institución mental o por lo menos combina lo que es el modelo carcelario con instituciones mentales, el delincuente permanecerá toda su vida en un hospital penitenciario hasta que los especialistas sanitarios consideren que ya no es peligroso, bueno vamos a ir leyendo un poco más a fondo para tener mejor contexto de la situación. Ha pasado más de un año desde que el hacker de Grand Theft Auto 6 filtró muchos clips del videojuego en una etapa muy temprana de su desarrollo, sin embargo han ocurrido muchas cosas desde entonces y todo apunta a que esta será la última noticia sobre esta persona. Hace varios meses les informábamos que desde que el adolescente sospechoso del hackeo de GTA 6 era reincidente y de hecho claro yo estuve investigando un poco en la web y este muchacho tiene un historial amplio, ha hackeado creo que envidia, creo que en su momento también hackeó a Ubisoft, en este caso o sea el muchacho es muy joven, es jovencito, pero oye al parecer tiene un deseo de hackear incontrolable este muchacho. Vamos a seguir leyendo esto y está acusado de varios cargos pues había atacado a empresas importantes como envidia, vamos a seguir leyendo que este muchacho tiene tela como dicen mis amigos acá de España, sin embargo las últimas novedades sobre el adolescente sospechoso del hackeo de GTA 6 apuntaban a que no podía ser juzgado, según indicaron una serie de psiquiatras en las últimas semanas dejó claro que seguirá cometiendo crímenes tras haber quedado en libertad. Aunque todo ha cambiado para Iron Curtach desde Inglaterra informan que el hacker de GTA 6 ha sido condenado a cadena perpetua, o sea que a pesar de que sus abogados intentaron disminuirle la pena porque no estaba totalmente, obviamente no estaba quizás dentro de sus mejores capacidades, obviamente este muchacho según lo que es la, bueno el motivante no, la razón de la condena es que claramente tiene serios problemas mentales en el, en el tema de que la le gusta, tiene como esa patología de cometer delitos cibernéticos porque este muchacho tiene un historial y aquí mismo en el párrafo de abajo lo podemos ver, aunque ajá, ok, la bebé se indica que Curtach será ingresado en un hospital de seguridad durante muchos años, los únicos que pueden decidir su destino son los propios médicos que lo van a estar evaluando periódicamente, sin embargo deben considerar que el adolescente ya no representa un peligro para la sociedad, aunque hay que decir que el juez del tribunal del Reino Unido ha tenido en cuenta su deseo de cometer delitos cibernéticos y sus antecedentes, es decir, sus ataques a Rockstar, Uber, NVIDIA y Ubisoft y muchas más compañías, o sea que estas cuatro que vemos acá no son las únicas, han sido, han sido muchas más incluso. En cuanto al daño ocasionado a Rockstar Games, la BBC señala que Rockstar tuvo que emplear hasta miles de horas de trabajo y hasta 5 millones de dólares, los médicos consideraron que Curtach no era una persona apta para ser juzgada debido a su autismo agudo en este caso. Ojo, este dato no lo manejaba, aunque durante su detención había mostrado actos de violencia, un informe de salud mental, reveló que el delincuente continuó expresando la intención de volver a la ciberdelincuencia lo antes posible, no, que, no viejo, como vas a decir eso, está muy motivado, dice. ¿Cómo el hacker filtró GTA 6 y amenazó a Rockstar? Hace unos meses salió a la luz, ¿cómo el hacker de GTA 6 filtró el juego y amenazó a Rockstar con publicar el código fuente? Resulta que todo lo hizo en una habitación de hotel mientras se encontraba en libertad bajo fianza. Lo único que utilizó fue un teléfono, un ratón, un teclado y un Amazon Fire Stick. Eso fue más que suficiente para que el ciberdelincuente enviara el siguiente mensaje a Rockstar a través de Slack. Este muchacho, yo estuve ya investigando un poco más sobre los sucesos. Este muchacho logró, me parece que en horas de la medianoche, utilizó lo que es ingeniería social, que esto es un método de phishing. Se combina con lo que son los métodos de phishing. Básicamente, lo que es la ingeniería social es hacerte creer a ti como empleado que quien te está contactando quizás pertenece a otro departamento, que es un superior, un socio externo, que está intentando completar algún proceso, alguna tarea mediante tu ayuda, que quieres que le ayudes a finalizar. En fin, te hacen una serie de preguntas o a veces te ponen conversaciones que aparentemente son estúpidas, no tienen ningún sentido, pero tienen como objetivo sacarte información valiosísima que salga de ti, ya sea verbal o textual, para entonces lograr conseguir modos de acceder a lo que son los servidores y ahí hacer todo su desorden. Realmente lo que es la ingeniería social requiere de un coeficiente muy, muy alto. Generalmente la gente que se da muy buena en esto, créanme que es gente que de hecho es bastante capacitada, tiene muchísimo talento, quien aplica lo que es el tema de la ingeniería social. No es fácil, ya que tú tienes que darle vueltas, jugar con lo que es la psicología, la mentalidad de las personas, agarrarlos incluso en el momento indicado, en la hora indicada para que ellos caigan. Todos estos elementos se conjugan y hacen que estas personas puedan tener menor o mayor éxito. Básicamente esto fue lo que hizo este muchacho. Engañó a uno de los empleados, logró quizás recopilar una gran cantidad de información, lo complementó con lo que son el hardware que utilizaba, como vemos acá en pantalla, y finalmente logró acceder a los servidores. Eso fue, me imagino, lo que hizo. Y miren lo que dijo en Slack. No soy empleado de Rockstar, soy un atacante. Si Rockstar no se pone en contacto conmigo en Telegram en 24 horas, empezaré a liberar el código fuente. O sea, ustedes se imaginan ustedes siendo empleados, no solo de Rockstar, sino de cualquier empresa. Ustedes van un día tranquilo, están ahí chateando en Slack con su café en mano por la mañana, y viene y le sale este muchacho en Slack, este hacker diciendo, oigan, tengo el código fuente de lo que ustedes han hecho hasta ahora, lo voy a liberar todo si no se contactan conmigo. Y bueno, lógicamente, si no me dan, si no pagan lo que es un rescate, que es lo que estaban haciendo quienes recientemente hackearon a Insomniac Games, los ciberdelincuentes, los ransomware, que estaban pidiendo dineros en Bitcoin para que Rockstar pues liberase, bueno, para que ellos pudiesen entregarles lo que es el juego a Rockstar, supuestamente sin ningún tipo de consecuencia. Ya vemos el final de la historia que pasó, bueno, perdón, Rockstar no, Insomniac Games, ya vemos el final de lo que pasó. Insomniac Games decidió no pagar absolutamente nada, y hoy en día ya tenemos todo lo que son las filtraciones, del Wolverine y otros proyectos importantes de Insomniac, y información interesante de Sony Playstation que voy a estar comunicando, voy a estar compartiendo con ustedes en próximos contenidos, no directamente de las filtraciones, sino de lo que se ha estado pues comentando en los sitios web al respecto. Así que bueno, de todos modos, esta fue ya la situación, esto es lo que ha sucedido con este muchacho, como digo, ha sido condenado a cadena perpetua y va a estar siendo revisado de manera constante para que estas personas puedan cerciorarse de que él esté en buenas condiciones, pero creo yo que es algo que en el caso de este muchacho yo creo que va a tardar años en sanarse. Yo creo que este muchacho, más aún por la condición que tiene, pero el tema de esa, de esa digamos interminable necesidad de hackear, el muchacho es adicto a lo que es el hackeo, él mismo lo ha dicho, o sea, en la comparecencia frente al juez, él dijo, él dijo que probablemente si tiene el chance lo volvería a hacer. Entonces, tomemos en cuenta que él estuvo haciendo esto mientras estaba en libertad condicional, o sea, que durante ese tiempo el muchacho no tenía permitido utilizar ningún dispositivo, me imagino como laptops, PCs o conectarse a lo que es la internet, que es generalmente el castigo o digamos las limitaciones que le ponen a estos ciberdelincuentes cuando una vez que salen de prisión o que en este caso tenían libertad condicional. Este muchacho ha violado totalmente lo que es el tema de la, de la libertad condicional y en este caso el juez ha querido dar un ejemplo contundente. Más allá de que pueda ser justo o injusto, tenemos, hay que tener en cuenta también que este joven habría hackeado a más de cuatro o cinco compañías, todas ellas muy, muy, muy grandes, poniendo incluso en riesgo obviamente lo que es la economía de estas compañías, ya que cuando hay una filtración, lo que es ese estudio o esa compañía en cuestión puede cobrar riesgo con el tema de cómo se comportarán las acciones, si bajan, suben, en fin, todo es un, es una situación muy, muy incierta cuando sucede, pero bueno, de momento esta es la situación muchachos, esto es lo que tenemos con el hacker que filtró información de GTA 6 a finales del año 2022. Ya con esto les dejo, muchísimas gracias a la gente que ha estado suscribiéndose al canal, quienes me apoyan dándole like a los vídeos, quienes comentan y que sobre todo pues como Damián y Marcelo, pues se vuelven miembros de este canal chicos, para así disfrutar de contenidos con acceso anticipado, gameplays exclusivos de aquí en el canal, siendo comentados por mí en todo momento, navegando a lo que son mis experiencias, jugando a ciertos títulos recientes, como es el caso de Life of Pi, que lo estamos jugando, ya he publicado el capítulo 2, y ya dentro de muy poquito vamos a tener el capítulo 3, de lo que son esa tanda de ejemplos chicos, así que cuídense mucho, nos vemos luego, pasen feliz final de lo que es la semana, y una vez, dicho eso, bye bye.